Atención, se abrieron las puertas y salieron los participantes de la cuarta válida La salida es mala para Prince Amedeo, queda en el último lugar En el penúltimo Jajó, rápidamente Musi Bortok se viene a dominar a D-11 Musi Bortok por dentro, D-11 por fuera A unos cuatro cuerpos, bastimentos, el favorito viene avanzando hacia el tercer lugar en el cuarto de Altrein En el quinto lugar está corriendo por la parte exterior el caballo Gold Swing Luego intenta Colomer de acercarse con Prince Amedeo, quedándose Jajó en los últimos lugares Así van en 22 exactos, los primeros 400 metros dominando Musi Bortok D-11 presiona por fuera y siguen peleando, cabeza a cabeza, bastimentos, anda en el tercero En el cuarto lugar viene atacando por la parte interior el ejemplar Colomer En el quinto de Altrein, en el sexto corre Moki, en el séptimo Prince Amedeo En el octavo lugar Gol Swing y Jajó anda último, 45, los 800 metros Dominando D-11, D-11 adelante Musi Bortok en el segundo cuando gira la última curva D-11 dominando la situación cuando están accionando el terreno de la recta Final D-11 dominando, insiste Musi Bortok Mientras tanto mejora D-13 por la parte exterior el caballo D-13 Viene contra D-11 que está dominando D-13 viene fuerte por la parte exterior el caballo D-13 En los 100 finales está alcanzando el puntero, el caballo D-13 ganancia esa imbatible D-13 pasando a ganar, ganó D-13 Segundo D-11, tercero está entrando el caballo Gol Swing En el cuarto lugar Prince Amedeo Luego bastimentos con el caballo Moski Musi Bortok, Colomer y Jajó en el último lugar